Muy bien amigos, ahí estamos. La mesa está servida, ¿no? Sí, por supuesto, ahí está. El mate, el mate cocido, el café, bueno, para los diferentes gustos, Daniel, como en un desayuno. Exactamente. Y lo decíamos que el desayuno de hoy va a tener una característica muy particular porque nos va a acompañar durante todo este momento en el pulso urbano una persona que es ya prácticamente parte de la historia de Santiago y también característica, como lo es la huaracha y podríamos decir creador, sí, de este ritmo musical que es parte, digamos, de la identidad de nuestro Santiago del Estero, ¿no? Así es, sin duda que sí, Daniel, es la música tradicional elegida por los santiagueños en esta época, sobre todo también, ¿no? Ni hablar, ni hablar, sí, sí. La huaracha siempre está presente, bueno, con ese tinte, ¿no? También divertido que tiene este estilo musical. Exactamente. Con nosotros, amigos, Marcelo Vélez. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Beto. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, aquí estamos. El señor Velázquez me ha convocado y, bueno, como es de característica en este caso, por decirlo de alguna manera, de Marcelo Vélez, siempre con la humildad que hemos nacido musicalmente, nos hemos prestado para este diálogo y estamos dispuestos acá a hacerle acompañar a todos ustedes que están ahí del otro lado. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, toma el café porque si no se te va a enfriar. Sí, por supuesto, puede disfrutar el cafecito a medida que vaya hablando y compartiendo, bueno, la historia de su vida con nosotros, que es lo que queremos saber, tanto nosotros como todos los santiagueños que están del otro lado. Sí, para adelantarte, te quiero comentar que he comenzado a los 15 años, una trayectoria de 40 años, soy más veterano, por decirlo de alguna manera, grandecito musicalmente que personalmente. La verdad que tengo una conducta de vida bastante linda, sé que soy prácticamente el último dinosaurio, por llamarlo de alguna manera, de esa gran movida de los años 80, 90, con Mario Cecilio Arce, Cole Arce, Jorge Vélez, y bueno, a mí me apuntan como uno y creo que he quedado vivo justamente para mencionar y para recalcar los valores tan lindos que significa la segunda potencia musical de Santiago del Estero, la huaracha santiagueña. Exactamente. Marcelo, y hace poquito nomás con un nuevo trabajo discográfico, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, el número 76 en mi trayectoria. ¿76? 76 discos, voy grabando, primero era en Pasta Vinilo, un disco llamado de Pasta, y actualmente, bueno, en los CD, gracias a Dios, yo he estado muchísimos años, después de mi separación del Quinteto Imperial, en una empresa muy grande que es la Warner Brock, en la UEA, disco de los Estados Unidos, he llegado a grabar cerca de 16 discos ahí, bueno, con Cole grabó como 50, un poco más de discos, y actualmente estoy al frente de un proyecto que en su momento había nacido como el Quintetito de Marcelo Vélez, por la edad de los chicos, el único viejito era yo, con 40 años, hace 15 años que tiene este grupo, y que en última instancia han decidido los chicos llamarle Marcelo Vélez, y no me un poco contributo también a mí en vida, así que los últimos discos se van a llamar Marcelo Vélez, y el último disco se llama La Máquina San Diegueña, volumen 15, al frente del Quintetito, y 76 en mi trayectoria. ¡Qué varo! ¡Oh! La Máquina San Diegueña, ¿por qué? La Máquina... Los chicos le han puesto, ¿qué dicen que para tocar la correa sea una máquina mentira, tonto? Ya vamos a ver, ya vamos a probar esa máquina, ¿eh? Vino acompañado con la máquina. A ver ahí si le podemos hacer unas imágenes, el acordeón y el sombrero que siempre te acompañan. Claro, es como Charles Chaplin, una ondita así, lejo la diferencia, por supuesto. Yo, la verdad que con esto soy un poco medio mago, porque nacido con esto, yo creo que lo más fiel que he tenido en mi vida, con el respeto que tengo por todas las mujeres, nacido en el acordeón. Porque yo lo toco y se abre, digo yo, se abre de pierna, en el buen sentido de la palabra, se abre de fuelle, ¿me entiende? Y hace caso, me dice papá a veces, y a veces también se enoja. ¡Ah! Muy bien, mira vos, qué lindo. Marce, bueno, y esto de formar parte, digamos, de... Junto, perdón, ¿no? Sí, sí, no, no, ya está, ya está. Ah, bien, bien. Digo, esto de formar parte junto a golearse del Quinteto y demás, esto te abrió, digamos, un panorama para vos también desde lo personal. ¿Arrancaste o atrás ya? Bueno, nosotros... Como músico, digamos. Sí, no, no, no. Éramos músicos amaternos. Yo le quiero comentar a toda la audiencia de tu programa que no soy músico de conservatorio. Yo soy músico institutivo. Popular. Popular. Me he hecho en los cruces, en los roces con grandes artistas, pero he sido, yo creo, de mi punto de vista, un hombre inteligente porque he sabido realzar los valores de cada artista. La Madre Tierra Santigueña, para todos los días, artistas extraordinarios. Siempre ha sido así y va a seguir siendo, lo creo yo, para bien de la música toda. Llámese el folclore, en este caso específico, la Guaracha Santigueña. No, habíamos comenzado antes nosotros, te voy a hacer una pequeña reseña. En los años 75, 78, con 10, 12, 15 años, papá, que era un hombre trabajador golondrina, decidió ir a cobrar la guinalda en Tucumán, en el Río, porque es una anécdota muy linda. Y él tenía que venir trayendo mercadería. Éramos 10 hermanos que tenía que dar de comer, entre hombres y mujeres. ¿10 del mismo papá y mamá? No, 6 de papá y mamá y mamá que trabajaba en la maternidad del hospital regional. Cada vez que nacía un bebé y la mamá no lo podía llevar a la casa, mi madre lo llevaba. O sea, lo adoptaba. Ese tiempo se podía, no era tan complicado como ahora. Y de ahí que son 6 hermanos más de crianza. Porque yo digo que son la misma sangre, porque papá lo amoldó justamente a su apellido y todas esas cosas. Y papá que tenía aquí, de acuerdo, patente, y todo el mundo esperaba que llegue con una bolsa de azúcar, hierba, fideo, aceite, el señor, mi padre, se presentó con un acordeón, una guitarra, un bombo y un guiro, una guacharaca. Mi mamá era bravísima, no le gustaba la música. Increíblemente nadie entiende por qué hemos salido músicos nosotros. Sí, claro. Papá tocaba el timbre y le agarraba la corriente. Y te iba a jugar carnaval, se mojaba solo. Una cosa como para explicarle. No era músico mi padre, pero era un súper amante de la música. No dejaba dormir a nadie con lo que significa dormir a la siesta en Santiago. Claro, claro. Pobre mi padre. Pero, claro, se presentaba en un coche mateo de aquellos tiempos, una historia bonita. Sí, sí. Y, venga, venga, ayúdenme a bajar, claro, nosotros un galpón vagos, pendejo vago. Habíamos terminado de tomar mate cocido con tortillas y chipaco que la mamá nos daba en una mesón grande, que éramos muchos, inclusive los vecinitos se juntaban. Y vamos, nosotros, le traigo una sorpresa, dice mi padre. Y mi madre, que era su argentona, se paró. Qué sorpresa. Tienen que bajar la mercadería. Si no, nos morimos de hambre todo el invierno, todo el verano, qué sé yo. Tranquila, Corina, se llamaba mi madre. Tranquila, Corina. Lo que traigo ahora puede ser el futuro de nuestros hijos. Mirá la visión de mi padre, la visión de mi padre. Mi mamá no la había convencido. Cuando empezó a bajar la cura en el bombo, mi madre comenzó a... Le dijo, de todo menos que era petiso y buen mozo. Bueno, le has traído instrumentos para estos vagos. Porque se entendía que ser músico siempre hemos tenido un calificativo no muy agradable. Que si no era machalo, borracho, era que era cosa de vago. Pero papá convencido, dos meses no le habló mi madre. Dormía separada en otra habitación, pobre mi padre. Y mi padre convenció, Corina, tranquila, vas a ver que en el futuro los changos, los changos se usan aquí en Santiago, van a llegar a hacer algo importante. Yo quiero que sea como el Cuarteto Imperial, el Triu Rubí. Ese tiempo estaba de moda, estoy hablando año remoto, 75 posiblemente. Y mamá no había manera de convencerlo, dos meses no lo saludaba. Y bueno, dice, ahora agarra ese instrumento y vete y lleva... ¿Vos piensa que van a quedar aquí? Vete a buscar alguno que le enseñe porque aquí no estamos. ¿Qué van a aprender? Claro, ¿me entiendes? Claro, porque ya estaba hecho el gasto y metido en esos instrumentos. Y bueno, papá, pobre, me agarró su bicicleta. Y fui a buscar a Formosa y vía en aquellos tiempos. Hoy Lugones pasa por ahí. Sí. A unos famosos muchachos músicos de los del Trópico, Valle y Beto Jugo. Y se fue, bueno, como éramos tan chicos, yo chiquitito, imagínate, ese tiempo era flaquito. Y mi hermano ya era gordito, Jorge. Pero no podía llevar, apenas llevaba la guitarra, me dio en el hombro. Al vestirlo, viste bien, santigueño. Había que pasar por un puente de palo en la Magallana y Canal San Martín. De Canal, claro. ¿Cómo hacemos? Ese tiempo no era pavimentado, dijo. No era revestido, era un puente de palo que se movía todo. Nosotros lo pasábamos corriendo, porque no habíamos nacido ahí. Estábamos acostumbrados a ese modo de vida, pero con los instrumentos ya era. Era complicado. Así que papá agarraba, cargaba en el caño, en el manubro de la bicicleta, el acordeón grande, un acordeón escandale, creo que era, y llevaba por la Formosa, hasta Formosa y Vías. Él se encargaba de llevar y, qué sé yo, dos horas que estábamos ahí con el profe, él iba a buscar y lo traía. O sea, todo una oído, o sea, lo que ha pasado a los velos. Una historia bonita que, inclusive, todo lo que le estoy contando, lo estoy narrando, está en un libro que lo voy a presentar a una feria de libros de la rural de Buenos Aires, que se llama La verdadera historia de la música popular y abajo, como subtítulo, La Guaracha Santiago. ¡Ah, qué bueno! Qué buenísimo. Entonces, por eso que vos dices, pero cómo se acuerda de este hombrecito de 55 años, tantas cosas. Bueno, pero son vivencias que uno las guarda. Lo guarda, parecía en los cofres que queda ahí en el cerebro, en esa cosa tan linda que tenemos los seres humanos. Y de ahí comenzamos, en el 75, empezaba a desandar. La verdad que éramos bastante decididos y atorrantes también en aquel tiempo, pero atorrantes en el buen sentido. Pegaba el grito, papá, y había que estar ahí con él. ¿Para qué mi mamá? Que tenía un látigo trenzado, apenas decíamos no. Volaba en el aire, se escuchaba chinguma y el lomo que te ardía, ¿viste? Pero cositas lindas porque... Educación de antes. Educación de antes, pero educación que agradezco a Dios que haya tenido una madre así, porque eso me ha permitido conocer los valores de la vida. Esas cosas... Tan importantes. Seguro. Que significan la madre, la crianza de ella, ¿no? En fin, perdón. No, no, se entiende. Es la emoción de poder hablar. Se entiende, se entiende. Y de, bueno, hablar también acerca de los valores, ¿no? Que los padres nos dejan. Aparte, lo primero que se viene, ¿no es cierto? Son los viejos, porque bueno, obviamente, gracias a ellos, uno se forja en la vida y es lo que es, ¿no? Es así, es así. Claro, como bien decía mi madre, decía, uno cría hijos, no corazones. Y bueno, uno cuando tiene uso de la razón también tiene que ayudarle un poco a papá y a mamá, ya casi saliendo de ese aspecto, porque es muy importante saber la crianza, la educación, lo que han hecho, saber valorar lo que han hecho nuestros padres, vuestros padres. Porque es importante, hoy capaz que en estos últimos tiempos, la verdad, con ese cambio generacional se han perdido muchas de esas cosas, que yo lo digo con orgullo. Yo, gracias a mi padre, que ha tenido la visión, hemos sido músicos y hemos llegado a un lugar de privilegio, por supuesto, teniendo los pies sobre la tierra, en el caso mío, sabiendo que tengo mucho para dar todavía y que los laureles que he conseguido se han secado y el viento lo ha llevado. O sea, mi espalda, sí, la verdad, que me doy vuelta y la noto bastante fuerte. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que hice, Luna Paro, Obra Sanitaria, Atlanta, Ferro, han sido parte de una vida que ya ha pasado. Yo siempre he sido un visionario de ver el futuro con ojos de buena vida, de mejorar mi calidad de vida. Hoy leo a Freud, antes leía, qué sé yo, los libros que venían en esos tiempos y siempre he sido, he tratado de ser diferente, sin querer decir que soy superior a nadie, sino siempre he tratado de mejorar mi calidad de vida para intentar insertarme en la sociedad de la manera que lo estoy haciendo, de lo que estoy. Leo a Freud, leo a Brian Dyer, leo a Brian Dyer, me gusta, aparte, yo creo que vienen tiempos mejores con esto de La Guaracha porque ya he tenido serios reportajes en lo que son los diarios de Buenos Aires, donde las preguntas son a veces no tan bien dirigidas, como en el caso de ustedes que saben lo que es La Guaracha, que ellos piden una explicación más concreta, para eso hay que estar bien preparados. Y te vuelvo a decir, me parece que debo ser de los últimos que tiene que mencionar y hacer resaltar esos valores de esta cosa tan linda que es La Guaracha santiegueña y que para mi gusto, de acuerdo a lo que te voy a explicar enseguida, es la segunda potencia musical que tenemos los santiegueños y que tenemos que sentirse orgullosos. Seguro. Es parte de nuestra cultura. Exactamente, es parte de una cultura que ha nacido con el folclore, a lo mejor de la gente de diferentes puntos de nuestra provincia que son grandes hombres que yo valoro y que he aprendido a estudiar porque me recibo de historiador cultural, una especie de hurgador de cosas y conozco muchas cosas de género musical. Yo sé lo que es un candombe, yo sé lo que es una cumbia, dónde ha nacido, quién lo ha creado y por supuesto de La Guaracha ni qué hablar. Se habla de vos como creador de La Guaracha. Sí. Es así, y si es así, digamos, ¿cómo lo creaste? Bueno, en 75 te he dicho que comenzaban a llegar los instrumentos, ¿no? Sí. Bueno, ahí para darte pie. Durante dos o tres años, nuestra meta con Jorge Bell y con todos los chicos vecinos era tratar de almacenar cosas, de aprender con hombres, me he cruzado con don Sisto Palavecino, un montón de veces el maestro, con don Armando Soria, con la gente que hoy son los palmareños, con otros grandes que posiblemente no están entre nosotros que siempre los recuerdo con mucho cariño. Esos tres años de aprendizaje intuitivo me ha servido para escaparme de casa en los carnavales de esos años que eran tan lindos, con cuente, papel picado, qué hermoso. Y nosotros nos habíamos escuchado al club Estudiante de Huaycondo, donde se llevaban a cabo como una especie de trinchera que les llaman hoy, pero que eran carnavales de pollera, las mujeres de pollera larga, los tipos, a lo mejor el sombrerito, gorrito, pañuelo al cuello. Y una vez tanto tocar, hace tiempo se bailaba mucha cumbia, paseíto y merengue. Una vez no escapamos de casa por la orilla del canal, ¿has visto que Huaycondo se entiende? Para los que no conocen queda allá en Huaycondo, en el club Estudiante. Nos escapamos y un señor que estaba en la puerta, ¿qué andan haciendo? Claro, nos veía chiquitos y el baile era para adultos, ¿se entiende no? Aquellos tiempos más. No, nosotros no veníamos de los conjuntos, dejá, no, tío, dejá, no, dale, pasa, pasa. Y pum, un parchacito en la cabeza cada uno y ahí se están sentados los escenarios porque llega, venía, ese tiempo era la policía con caballo, todo era serio, ¿viste? Te quedan ahí o cualquier cosa, ves que son mis sobrinos, quedan ahí. Ni sabía quién éramos, éramos desconocidos total. Nada más que el hombre por ser tan bueno, nos permitió ahí, nos puso una sillita y nos dio una bolsita de papel picado. Ah, como para que jueguen también. Claro, entre nosotros, me echaba yo, se echaba una cosa maravillosa. Y ese día tuve la suerte por primera vez de ver grupo en escenario. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo estaba? Mirá lo que estaba. Estaban los hermanos Simón con Juanita y Miguel Simón, hacían folclore. Después estaba don Orlando Jerez con su bandoneón tocando chamamé y polca. Estaban los diamantes imperiales del señor Rui que tocaba cumbia cadenciosa, cumbia de Colombia, al mejor estilo cuarteto imperial. Tres grupos y no me acuerdo cuál era el otro. También había otro señor muy famoso. Bueno, yo veía, mientras estaba sentadito, con miedo de que me saque la policía del flequillo, que tenía los pelos llenos de rulos, yo me iba a sacar de los rulos. ¡Fuera! ¡Chao! ¡Fuera! Bueno, y mi hermano ya era diferente, era pelo duro. Él no le van a tocar mucho porque le iba a clavar la mano. Bueno, éramos totalmente diferentes, pero la misma ideología, casi diríamos, el mismo sentimiento, la misma pasión. Veía que tocaba a un hermano Simón, me acuerdo, a Miguel Simón, maestro, chacareras. La gente bailaba, tiraba cuetero, una algarabia total. Bien. En segundo turno subió este conjunto de los diamantes imperiales y la gente ya no hacía lo mismo. O sea, bailaba tranquilo. La cumbia se entiende que la cumbia se lo baila más tranqui, que tiene esa cadencia de raíces colombianas, sin lugar a dudas. Al rato sube de un Orlando, que era un bandoneón, dos guitarras y un bombo. Y se largaba con esas polcas paraguayas. Y la gente de vuelta, esforbizada. Yo había percatado ese día, te estoy hablando, en el año del carnaval de 78. Ya, ya sabíamos tocar el acordeón, la guitarra. No, muy bien, pero sabíamos tocar. Y veía, yo digo, algo le falta al público nuestro, al público mal llamado villero o de la clase media baja, donde pertenezco yo. Donde he pertenecido siempre, pero que estoy involucrado socialmente con mucha gente muy inteligente y sabia. Veía y un buen día, estábamos jugando al Chumuco en el Canal San Martín, en el Magallón de Canal San Martín, que era como playa, era hermoso, era una playa. Y nosotros íbamos ahí, después de hacer todas las tareas en casa, de limpiar, de barrer, de regar las plantas, de comer las gallinas, todas las cositas maravillosas que tenía mamá. Y yo estaba ahí luchando, y a mí me pilló. Primero a mí me decía que después tenía que cacharlo, pillar, una palabra muy santísima. Bueno, tenía que, decía que estaba sentado ahí, y yo, a mí me había quedado picando eso de que algo le faltaba al público santiagueño, llámese popular, de música popular. Bien, don Orlando Jerez. Y yo había escuchado un bajo que sonaba con una guitarra criolla que decía, ton, 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 ton. Ah, bien. Y hacía con la boca, ching, 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 ton, 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 ¿sienten? Ching, 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 que eran polca paraguaya. Sí. Estaba ahí bien. Loco, siempre he sido, en el buen sentido de la palabra, un revolucionario que siempre estaba buscando ideología, cosas así, movimientos raros. Y había tocado el triunfibí, joropos, jalaíto. Y vos dirás, ¿qué es eso? Bueno, es un... Me ve la cara, me ve la cara. Claro, porque es así. El joropo llegaba a decir. Claro, viste, entonces, bueno, yo había estudiado todo su género y veía que había un parecido. Entonces, estando así, ching, 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 y con una palito así de jarilla, había una lata de... ¿te acuerdas? De dulce de batata se grande. Sí, claro, las latas. Hacía... Bien. Y en eso que estaba se me cruza la melodía de un que no sabía que era un re menor. Pa, 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 pa. La primera huaracha. Yo tengo una linda morena para que la lleve a bailar. En la fiesta todos me envidian porque se mueve sin cesar. Ay, ¿me entiendes? O sea, me voy, me voy volando a casa. Dejo, eh, ¿pa, dónde va? Vení, a vos te toca pichar, no te toca el pícaro. Ya vuelvo, a vos te toca el pícaro. Agarro el acordeón y lo busco. O sea, lo busco dentro, usando el oído mucho, lo busco a esa nota. Trororón, me daba el re menor. Re menor. Y me quedaba hasta el día de hoy un poco alto el estribillo. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado. Es algo sin igual. O sea, dentro de mi inconsciente, porque ha sido inconscientemente creada la huaracha, pero que yo siempre he tenido el sentido de que había que escribirle a la mujer común, no a la mujer de la clase media alta, porque se entendía que no iba a bailar hasta que no. En el caso de hoy es diferente. Puedo cantar a la chica delicada y fina del centro, porque yo sé que lo va a bailar. Pasacalle es el mejor reflejo de hecho. Pasacalle del amor es un tema delicado, fino, una huaracha de salón, le digo yo. ¿Me entiendes? Pero, entonces, ¿a dónde apuntaba yo? Porque la gente esa que bailaba era de la clase media baja. No se veía chica bonita como vos, rubia, ¿no? La mayoría eran sencillitas, pero que tenían ese toquecito de mujer santiagueña. Entonces, yo quería tributarle mi homenaje dentro de mi desconocimiento. O sea, por eso toda la obra yo creo que lo ha hecho Dios. He hecho Dios, ha puesto una magia. ¿Ha despertado el talento ese tuyo? Ha despertado, claro, ese talento que yo hasta ese momento me he dado cuenta. Yo de mí que la tocaba la corriente, pero el tema de otros. Nunca tenía algunas cosas de travesura, pero nada serio. Porque la que bailaba esa chacarera, esos chamameras, justamente la persona común y corriente. La clase media media es que bailaba, qué lindo. Yo me alegraba viendo eso, pero no me alegraba tanto cuando tocaba este grupo de cumbia. Lo veía tan tranquilo. Llegamos pintado a casa, nos habíamos pintado solos. Mi mamá no era pícaro. Se le escapó sin mi permiso. Y un día andaba, andaba jugando al carnaval. ¿Cómo lo podías entender a una mujer testaruda? Que tenía su manera de ser agradable para mí. Dentro de todo, porque si no, capaz que nos desviamos y no íbamos a ser músicos o nada. Porque a veces la mano dura también sirve para la educación de nuestros hijos, que a veces nos cuesta tanto pegarle un chilo y decir, hijo, está mal. Porque no ponemos código ni concepto de esa gata. Bueno, ese es otro tema. Y de ahí, llegamos a casa y de ahí, bueno, de ese carnaval y después del armado del tema, voy a agarrar así con los bajos, pam, 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 ya te lo expliqué después. Aquí tengo mi pequeño bebé. Ahí está la máquina. Y de ahí, bueno, comencé a escribir. Yo tengo una leyenda morena, en ese tiempo ni novia teníamos, porque se entendía que antes a los 20 años, recién, pues tenía novia. Mira esa idea. ¿Ustedes cuántos años ahí? Y ahí habrán tenido 15 años. Sí, fácil, 78, sí, 15, 16 años más, no. Jorge, que era menor que yo, bueno, él aprendió a tocar la guitarra, y bueno, al rato me vino a buscar, no te da el pícaro, vamos, que no tiene que cachar y la jugó al chumuco. Para, 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 escucha, escucha. ¿Y qué es eso? Decían que nadie entendía, ni yo tampoco. No sabía lo que era lo que había estado creando. No sabía por eso que digo qué gran obra de Dios. Yo digo que Dios me... De hecho, yo soy nacido en manto, igual que Jorge, que hay un gran misterio y secreto eso, de nacer en manto, que es una cosa como una protección de Dios. Que hasta el día de hoy lo guardan, mis hermanas lo guardan en la bolsita, a ese manto donde nos nacimos nosotros, que es todo un... Es creer o reventar de mitos y leyendas. Bueno, nosotros pareciera que ya hemos nacido con una estrella, por eso yo digo que Dios me ha utilizado de buena manera. Jorge era la voz, pero yo era el hombre pensador, el intelectual, en el buen sentido de la palabra. Voy y comienzo a escribir y no me cerraba el estribillo. Ay, 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 me quedaba alto. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado es algo sin igual. ¿Me entiendes? Y ya tenía algo lindo. Ya vos cuando escuchabas, me he escuchado cantando que no. Yo tengo una linda morena para que la lleve a bailar. En la fiesta todos me envidian porque se mueve sin cesar. Claro. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado es algo sin igual. Elé. Por ahí está el sonido me parece. Qué bien, a ver ahí. Sí, sí, sí. Ahí está, ves. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado es algo sin igual. Claro, de hecho, de hecho. De hecho, por eso. Bueno, después, al otro día, ya siguiendo con esta línea musical, me salió la hermanita. Por eso digo que son mellizas. Morena linda de mi amor y aquella negra, que en definitiva era el mismo significado de la letra. Aquella negra cómo se mueve, está bailando la noche entera, se mueve para aquí, se mueve para lo que cantan en las canchas. Sí, sí, sí. Bueno, eso ha sido creado en el año 78 y ha sido grabado recién. Por vos, creo. Sí, los dos, los dos, los dos primeras guarachas han sido esas mis creaciones, que son las mamás de todas las guarachas de Dios, que después han parido un montón de bebecitos de guarachitas. ¿Me entiendes? Bueno, este, ¿cuál era la otra lucha? Que lo graben los grupos que, en realidad, en ese tiempo, ya año 80, 81, que eran, sin lugar a dudas, los caimanes santiagueños, con Jorge Veli y Colearse, con el Quinteto Imperial. Yo grabé el primer disco con los caimanes, pero porque la necesidad tenía cara de hereje, tenía que aceptar un pase, como quieren decir, de salir del Centro de Córdoba y jugar en boca, que sería Colearse, una especie, una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos todos, un quilombo en casa, porque imagínate, iba a dejar mi familia para incorporarme a alguien que, en definitiva, me ha mandado lo que decía hace rato, un poco de fama, mucho de fama, porque Cole es mi descubridor, él me descubrió tocando en una fiesta, le gustaba como tocaba, yo era siempre, siempre de payasito, muy carismático, muy, muy, muy de sonrisa. Marce, entonces, ¿Los Caimanes era el grupo de ustedes? Los Caimanes de Santiago, después vamos a hablar de Los Caimanes y por qué se llaman Los Caimanes. Entonces, yo agarro, yo, este, me voy yo al Quinteto y que no le sale una grabación para ellos, para los chicos, y yo ni pensaba que me llegue a esa grabación, porque todo era, se iba dando todo, pero había que asegurar la ayuda para mi padre, el padre de mi padre, ¿sabes lo que era? Mantener 10 hijos, era tremendo, mi papi era albañil, él no era, y no era músico tampoco, pero era un hombre bueno que se dedicaba a mi madre, bueno, y así le puede disertar largamente en charla en casa. En realidad no me quería ir yo al Quinteto, pero mis padres también me han convencido un poco, porque me costaba mucho dejarlo a Jorge, que, digamos, he empezado toda esta cosa, pero te vuelvo a reiterar, reitero la audiencia, a veces la necesidad tiene cara de reje y había que ayudar a nuestros padres, y la propuesta que me hacía Colli era por demás importante, gente mayor que yo me dijo, me han dicho, no, vete a ensayar, incorporate a Colliarse, él va a tener mucho trabajo, es un hombre muy, ya era conocido, es tiempo, había grabado dos, tres discos y el día pasó, no saben por qué, han estado separados por cuestiones, no sé de qué, Colli, y decidió rearmar un grupo con una oferta de un sello importantísimo como RCA Víctor, doctor. Entonces todo eso me proponía él a mí, y bueno, espero el miércoles para ensayar. Y esos dos días, lunes y martes, era, ¿qué hago? ¿Has visto cómo está? No puede dormir. ¿Le hago o la boca a Junior y a Sincha Boca o pateo para afuera? Una cosa así, bueno, y así, y bueno, el último decidido de común acuerdo, he convencido a mi padre especialmente, no a mi madre, mi madre siempre a ella le gustaba el trabajo, ha sido una mujer de trabajo muy guapa, mujer de acero, ella del interior, de la puerta más, y mi padre del rodeo de Soria, del rodeo de Soria, misterio, mito, leyenda, salamanca, duendes, almamula que gritan en la noche, misteriosos pedacitos de tierra de Santiago del Estero, donde han nacido músicos extraordinarios, los palmareños Rubén Soria, este fiero que está aquí. Bueno, y así, y así que bueno, me incorporé al Quinteto Imperial en el año 81, después, estando en Buenos Aires con la gira con el Quinteto Imperial, se presentan mis hermanos, ya para grabar el segundo disco, el primero se llamó el de Estape Tropical, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas? Bueno, y me dice, Bonse, que la compañía me dice, Jorge, vos que estás en Buenos Aires, no tienes una cumbia, porque la compañía no exige grabar 12 temas y yo tengo 11. Todos los ensayos previos del señor Jorge Belli, los caimanes de Santiago, aquellos tiempos, yo concurría porque vivimos a la par, vecinos somos dueños, entre comillas, de tierras fiscales, que significa una manzana, la manzana de los Belli. Es prohibido, si no baila guaracha y no entras. No entras, hay que bailar, sí o sí. Bueno, es una manera de decir, bueno. Pero escucha, y los caimanes hacían cumbia. Hacían paseíto, cumbias y merengue, merengue es tipo colombiano, no se hacía guaracha. Bien. Yo que iba a los ensayos de Jorge, le decía, Jorge, ponelo a ese tema, a mí me gusta, tiene algo, viste, yo ya olfateaba, que tenía algo, o sea, parece que Dios me iba diciendo, la guaracha es lo que va a ser lo que soy. Dios, inconscientemente. ¿Se entiende? Cuando uno crea cosas, nunca jamás, nunca se imagina dónde va a llegar. O el impacto que va a tener. Claro, el impacto. Bueno, entonces, pero, por accidente de la vida, y buen accidente, bonito accidente, se grabó en el año, parte del 80, fines del 81 y parte del 82, la dos primera guaracha. Cansado de decirle a Jorge, no, ¿quién va a bailar esto? Tenemos que bajar una bicicleta, en ese tiempo no había moto, como ahora. Decía, vamos a ir a la bicicleta para bailar porque sonaba muy rápido, como ahora, es un ritmo rápido. Cualquiera no lo baila la guaracha. Hay que estar bien entrenado. No panzón como yo, no vamos a bailar mucho. Bueno. ¿No bailas en el escenario hoy en día? No, no bailo, ¿cómo bailo? Es el fuerte mío. Bueno, escuchá, me voy, yo estaba en Buenos Aires de gira con Coli, ya habíamos tocado dos fines de semana, y me quedaba uno más, y en ese lazo de lunes a viernes, tenían que grabar a los chicos, los caimanes, y regresar en el tren Estrella del Norte a Santiago. Claro. Bueno, agarro, yo le digo, bueno, me falta un tema, bueno, vení, vamos a ver, ¿qué hacemos aquí si tengo algunos temas? Yo no quería meter cumbia, quería meter la guaracha, convencido de que va a andar bien. Vamos a comer, me dice, bueno, vení, queremos que nos da manito aquí, le dice, porque... Jorge, le digo, vamos a grabar, morena linda de mi amor, vamos a grabarlo, pero si el chico del acordeo no lo sabe, ¿quién me toca? Te lo toco yo, pero a mí no me haga figura, porque no quiero tener problemas de celos profesionales con Coli, para no crear discordia, yo anónimo, yo te lo grabo todo, pero ni siquiera digas que yo ya ando por el estudio, para evitar problemas de trabajo, sinceramente, el respeto que tenía por Coli era muy grande. Y, bueno, este, agarro, bueno, me llama, atiende el teléfono en la habitación que estaba, estaba viviendo en Capital Federal, también en hoteles, y me llama, me dice, ya estoy, ya estamos nosotros en el estudio, vas a venir, vos. Bueno, grabé nomás cinco o seis temas, voy a desayunar tipo once, voy a llegar, le digo, por ahí, ellos tenían todo el día para grabar, yo no llego, yo como a las una, trece horas más o menos llego, y habían grabado como diez temas, bueno, escucho que grababan el número once, y el número doce, el suplente, era como, como eso que llevan al mundial, ¿has visto? Terminó siendo, mira, qué historia maravillosa. Bueno, agarro, pasa así, me miraban todo como, como un sapo de otro pozo, y este, que anda, primero que me hizo gusto, nos viene a rajar a nosotros. Nada que ver, yo iba a dar una mano, que en definitiva, los chicos después me agradecieron mucho, los integrantes, los de los caimanes en su tiempo, y después los sanduines de oro. Bueno, este, y llegué, le digo, bueno, nos daban media hora, una hora para, para, para almorzar, ¿viste? Que todo servía, porque era un estudio grandísimo, CBS, de la República Argentina, me sirvieron ahí, bueno, le digo, Jorge, vení, trae la guitarra, voy, y decirle al chico ese que está ahí, que toca, le digo, que toca, no, toca, ponerle la timbaleta, y decirle que traiga un sencero, le voy a marcar los tiempos y lo voy a pasar, así no demoremos mucho, porque se entendía que te daban un tiempo limitado para terminar el disco, ¿no? Así que, bueno, nosotros nos almorzamos ese día, los tres, y nos dedicamos a hacer el armado de ese tema para, una vez que empecemos a grabar en el estudio, ya lo tumbemos bien. Se entendía que Jorge tocaba el bajo, pero con el ritmo de guitarra, él iba a saber qué nota, dónde va, dónde baja, todo, ¿no? Y así entró Zaguaracha por accidente. Increíblemente ha sido la llave para abrir esa puerta tan pesada y grande que ha significado el crecimiento de la música popular o de la cultura popular por intermedio de la Primer Guaracha. Que fue el tema más escuchado quizás del disco ese. Mira, yo ocurre decir, resulta que yo me llevo a otro tema para que tenga el título del disco, ponerle Nancy, Nancy, dame tu querer, que también es conocido. Sí, sí. Pero el director discográfico, el señor, no me acuerdo, no me acuerdo cómo es, Leavi, no sé cómo, un tipo muy conocido ahí en ese ambiente, decide elegir ese tema para abrir el disco. El track número uno va a ir el tema, este tema que llega por título Morena, Lina de mi amor. Al autor, si alguno de ustedes dice, el señor, cuando estábamos ahí tomando un café, dice, lo quiero en mi oficina, al autor y compuesto. Uy, ¿qué he hecho aquí? Posiblemente, Manol, imagínate, tipo serio, todo empresario serio. No me creía ni nada. Pasaba por la otra puerta, pasaba por el derecho. Viste como Sandégañez, a veces un pedido medio. Me dice, bueno, me decido, vamos, vamos a entrar. Y le digo, bueno, voy a entrar, y mejor que sí. Acompáñame. Acompáñame, algo, no sé qué. No, no me dice, vete, 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 no, no tenga miedo. Él era más corajudo que yo, en ese aspecto. Sí. Bueno, y yo... Tímido, tímido, sí. Claro, imagínate, Changi, todo medio, medio montarazo. Bueno, llego y pasa, señor, siéntese. Dice usted, usted ha escrito ese tema que han grabado los chicos para completar el disco. No sabía si decirle sí o no. No sé. Le digo, sí, le digo, sí, sí. ¿Y qué es eso? Me dice el tipo. Claro, no sabía, ese tiempo no sabía el género. Y en realidad se iba a llamar Guarachaca por la fusión de Guaracha con Chacarera. Sí, sí. He entendido lo que he dicho hace rato, Polca Paraguaya, Guaracha Colombiana y Chacarera Santiago. Esa era la fusión que tiene el tema en realidad, que tienen todos los temas de Guaracha. Me hace, siéntese ahí y me dice, ve esos contratos que están ahí. Sí, me dio la gata de miedo. Bueno, eso se ha preparado para usted para que firme. El tema va a salir abriendo el surco y se va a promocionar toda la campaña de este disco de los chicos con este tema. Respiro. Un vaso de agua. Y digo, claro, por adentro ya había una alegría inmensa, gigante, grandota, ¿viste? Digo, qué lindo, Dios. Sí, me dice, sí, que la editorial ha decidido conjuntamente conmigo, dice que soy el productor discográfico de estos chicos, que ese va a ser el tema de la promoción. El título exacto, ¿cuál es? Morena linda de mi amor. Le digo yo, ¿y por qué no le pone morena linda nomás? Me dice el tipo de vista. No, le digo a mí me gusta porque es de mi amor, de mi baile, de mi danza, de mi música. No era un amor de corazón, sino era un amor. Está bien. ¿Me entiendes? Ah, me dice, bueno, medio largo lo veo, pero está bien. Y dice, viste, porteño, todo, viste que siempre quiere recalcar cosas que en definitiva lo hacen bien y por ahí actualmente no tanto. Bueno, y así, y bueno, pero ha entrado por accidente este tema, increíblemente ha entrado por accidente y ha sido el boom. Cuando sale, inclusive yo le he hecho poner tumbadora para que no sea tan, que salga la acordeón de punta, porque en definitiva se vendía la acordeón saliendo de punta, se llama cuando sale con el punteo, que sale matando, viste los punteos que te da, vos no sabes por dónde agarrar. Bueno, yo le he hecho poner tututum, 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 tatatata, es así el tema, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, claro, la gente cuando escuchaba la tumbadora ya empezaba. O sea, otra genialidad mía, otra, humildemente digo, otra iluminación de Dios, porque nadie había puesto ese estilo, yo estaba creando cosas y ni cuenta me daba. Y le decía que tututum, después le agarró y le he hecho poner bongo con un chico, hijo de Aníbal Toledo, Neco Toledo, que tocaba una barbaridad la percusión, hijo de santiagueño, pero de los hermanos Toledo, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. De Aníbal, que todavía, él vive en Buenos Aires, que después se hizo productor discográfico. Y este chico tocaba como los dioses, la percusión tumbadora, güiro tumbador, el bongolo que tocaba, parecía un coco barcala, viste, un tipo de centro ameno, tutututututututut, y le daba el toquecito justo para que pegue tanto a esa huaracha y todas las huarachas que ha grabado Jorge. De que Jorge era muy iluminado, de hecho, de escontar, el tipo hacía ah y la gente se forovisaba. porque te vuelvo a repetir porque han sido esos chicos, esos hombres que nacen estrellados ya, que pareciera que todo lo que hacen ellos está lleno de luz de vida, a mi me ocurre muchas veces también, humildemente hablando a veces llego a una fiesta, hay artista Antonio Río, llego yo y la gente ¿cómo ha llegado este fiero? pero es así porque somos personas iluminadas, a veces no pasa por la belleza que se ve sino por la belleza del alma y por lo que se transmite también en el escenario claro, se transmite, si, si es un mensaje de luz es un mensaje de bendición digo yo en cada una de nuestras presentaciones o de nuestro show la gente es increíble con los años que tengo, las chicas jóvenes, pendejas riquísimas, bonitos, sacándose fotos con el fieri pero son cosas de Dios, si, si, bueno, obviamente nos ha traído en vano no, 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 nunca lo dejamos tomar el café, no, 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 pero es que me gusta algo saborizado ya, de hecho también soy muy mermorragico, soy desplayarme mucho la verdad que yo también me pongo desafío a veces a veces se negaba con ciertos locutores digo yo, yo no soy locutor, yo soy conductor y tengo un programa allá le llamo a la mañana del 10 por Messi por Maradona porque para mi Maradona es el jugador más grande del mundo con el respeto que tengo por todos los otros jugadores o el respeto que deben tener por otros grandes cracks como Miguel Cortijo mi gran amigo pero a veces veía que ciertos conductores locutores que siempre le faltaban siempre estaban agarrados de algo digo no tienen identidad propia algún día voy a hacer un programa que con libro arriba de la mesa o con impronta o con cosa y voy a agarrar mi acordeón y voy a tocar mi hijo solo pero está loco solo toca solo pero bueno así es la mañana del 10 un programa con con cierta sabiduría pero de repente recalcando los valores haciendo resaltar al músico al hombre y mujer que ha parido de esta tierra que a veces son desgraciadamente no tenido en cuenta error grave de nosotros no tenemos que defender primero nuestro valor ver lo que tenemos alrededor de nuestra casa para luego asomar la nariz para ver otras cosas a veces hacemos al revés comúnmente hacemos al revés pero son tampoco nadie es profeta de nuestra propia tierra yo con hacer radio no me considero que en este momento sea sea el mejor de todo no porque los mejores han sido Cole y Jorge para mi de que estoy pasando por un buen momento a nivel nacional es verdad voy a ir a tocar en Chile Paraguay todo lo que es Sudamérica pero debido también a mi trayectoria me conocen mucho y también a ese toque que me ha dado Dios de tener este carisma y esta manera de esplasharme así que bueno yo estoy agradecido estoy agradecido perfecto vamos a ver que tal está el café jugo de café porque eso ya si la verdad que está un poquitito frío el café no está bien está bien estamos medio fríos ah si soy medio raro pero tiene que ser con chipoco y tortilla no no mentira mentira como en la infancia pero en la infancia no se lo daban y se me ha decocido ahí estamos viendo una imagen de tu programa ahí está la mañana del día la mañana del día ay Dios que marido mira bueno vamos a hacer una pequeña pausa con algunos mensajes en lo posible si tenemos por acá vamos a ir diciendo algunos mensajes y después vamos a seguir y vamos a escuchar también a Marcelo porque no en vano no, no, no no, no no, déjeme déjeme por favor tocar un temita de fe sí, pero por Dios lo vamos a conseguir ahora en la segunda parte digamos de este diálogo lo vamos a hacer en este desayuno vamos a compartir una pausa nada más hacemos cortita sí, una pequeña pausa y enseguida volvemos sí, una pequeña pausa